Buenas noches, queridos hermanos, no hay que reconocen, soy Kiko Guanabacoa, estoy viviendo mucha gente para aquí, así que es tu primero tú, tú Chuyo Saroja, para prendas tu ojito, para seguir haciendo esas cosas malas que te han puesto, mi hijo, y tú, tú con este lado, Federico, arriba del sabón, a ver si te vas a unos tramasos para que hagas tu combo, de luego, tú, tú, oye, enciérquese, yo en el rincón, si tú, Renato Capriles, toma esta esencia, te das siete baños y verás el resultado, corazón, es precioso Espíritu López, alejate de mí, Espíritu López, alejate de mí, en una sesión un día me dijeron que me diera un baño de siete hierbas, a ver cómo me venía, yo sé lo que me mandaron y sé lo que me dijeron, he quedado sin dinero y en la calle me dejaron, Espíritu López, Espíritu López, alejate de mí, Espíritu López, alejate de mí, la mujer se me corrió, en la calle me quedé, para el polvo del revés, ahora me he enfermado yo, basta ya de esta pasión, me tengo que desfogar, ese Espíritu López, me lo tengo que quitar, Espíritu López, aléjate de mí, Espíritu López, alejate de mí, ESPÉRIL DID IMPORTANTE Es precioso, ¿no? Mi última recomendación son las siete esencias y son medio de lo malo poderoso. Ya lo ves. ¡Suscríbete al canal! Y si no crees en la paz, anda y pregúntale, pregúntale a Juana. Espíritu, aléjate de mí. ¡Oyeme! El que seguió por allá, sí tú, mijito, sí tú. Es precioso, ¿no? Mi corazón, sí hermano mío, prueba conmigo para que veas con suerte mi corazón. Bueno pues, este negro salsoso que está aquí se va porque lo necesitas de nuestros niños. Pero acuérdense que me queda mucha gente mal todavía y pronto regreso para ayudarlos a todos. Adiós hermano, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!